¡Suscríbete! 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 Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando de vidas Levantando al caído Su gloria es a ti Su gloria es a ti Levanta tu cabeza No sé qué tan profundo puede ser el mover de Dios para ti hoy Lo que sí sé Es que Dios puede Estructurar tu vida de una manera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Viene sin causar daño Sin lastimar Viene sin deteriorar Sin dañar Sin avergonzar En el nombre de Jesús El poder de Dios está aquí El poder de Dios está aquí Vamos levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tu cabeza El Espíritu Santo El Espíritu Santo está aquí 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 Está aquí Se mueve Esa es una iglesia que ama el mover del Espíritu Es muy fácil que el Espíritu se mueva Suelta el Espíritu de Dios Nadie puede salir de acá vacío Nadie puede salir de acá vacío Nadie puede salir de acá vacío Nadie, nadie, nadie Seguimos llenos, llenos, llenos Si había antivirla La luz de la paz Si había sufrida La luz de la paz Si había confusión Si el fundamento de Dios viene ahora Si el consejo de Dios viene ahora Si habrá inquietudes Que era la respuesta de Dios ahora Esa es una iglesia La luz de la paz La luz de la paz O con roganaica Con roganaica Espíritu de Dios Ven ahora Con suelo Con fort Fundamenta Oh Señor que establece ahora tu principio de vida, que establece ahora tu principio de vida, activa tu misericordia sobre este pueblo, ahora, suelta tu favor ahora, suelta tu favor ahora, suelta tu favor ahora, crea convicciones, crea convicciones, tú, tú estás viendo lo que en el corazón de tu pueblo hay, tú estás viendo lo que en el corazón de tu pueblo se ha movido a favor tuyo durante este tiempo, desde tus entrañas te moviste en esa época, desde el lugar donde está Señor suelta tu descarga, tu favor a este pueblo precioso Señor. Señor, tú dijiste que harías un milagro para que la gente comiera, se saciara y recogiera, por causa de ser fiel en el tiempo. Y aquí hay gente que por años te ha seguido, te ha servido, aquí hay personas que están comenzando su caminar, te pedimos ayúdanos para que nuestra fidelidad, la gracia y tu favor sea para nosotros ahora. Dios, 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 hoy se renueva, Señor quien se ha debilitado, hoy se renueva, hoy se reconcilia nuestra vida contigo, hoy se hace fuerte nuestra vida contigo, el poder de la fidelidad en el tiempo, ahora se mueve. aquí hay personas de corto tiempo un mes, dos veces, tres veces aquí hay personas de un año dos años, tres años aquí hay personas de cinco de diez y de más años que te conocen hoy suelta Señor suelta Dios suelta Dios, suelta suelta Dios ahora suelta ahora el poder tuyo y ahora ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora el poder del Espíritu ahora el poder de Dios ahora, ahora el poder de Dios ahora el poder de Dios en el nombre de Jesús Padre tu hiciste algo extraordinario con las personas que expusieron su recurso a ti Dios aquellos que se comieron su pan y su pez y tu notaste que habían invertido su recurso aquí hay gente que ha sido fiel por años en su viejo en su ofrenda en su primicia aquí hay personas que están empezando a hacerlo que aún en tiempo de necesidad nunca dejaron de dar para ti hay personas que son parte de una nueva generación que hoy se comprometen Señor con la fidelidad en el recurso yo te pido Dios mira 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 la fidelidad mira la gente que ha picado de su boca para la obra mira la gente que ha dejado de sido suyo para la obra toda la gente que ha dejado de sido suyo para la obra que ha dejado de sido suyo para la obra en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús madre en el nombre de Jesús padre Se activa, se activa, se activa, se activa, se activa el fuego de Dios. Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios. 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 Juego de Dios.